Semana especial, particular, ¿se te da la chance de tener arco, de jugar y eso es importante? Bueno, buen día. Sí, la verdad que sí, una semana que por ahí estaba esperando mucho tener la posibilidad de debutar con esta camiseta y bueno, muy contento y entrenando de la mejor manera para llegar al lunes de buena forma. A veces se da que se te da la chance en un partido o no muy importante o que no tiene mucho que ver con puntos, que se jueguen o copas, lo que sea. Este es un partido importante, segunda fecha, hay que mantenerse y además un rival difícil, ¿no? Sí, ni qué hablar, ¿no? Arrancamos muy bien de buena forma el torneo intermedio y ahora tenemos un gran rival por puntos muy importantes y bueno, por suerte también es un lindo desafío que me toca y bueno, todo este tiempo que por ahí no me ha tocado jugar he tratado de entrenar de la mejor manera para prepararme para cuando me toque y bueno, y si Dios quiere, espero el lunes a hacer un buen partido. ¿Vos esperabas que demorara tanto la oportunidad de empeñar hoy? Porque acabas de tener seis meses y todavía no fue bueno. Sí, a ver, cuando en este puesto es muy complicado, ¿no? La mayoría de veces cuando le toca entrar a un arquero es por una desgracia, como se dice, y en este caso, por suerte, es por algo que, bueno, que Gastón tiene tan linda chance ir a la selección y bueno, en ese sentido, quedamos los dos contentos. Los partidos de pretemporada fuiste titular en alguno de ellos, incluso, no sé si había sido a Borussia o era vos para el comienzo. ¿Con qué soñás, contesto, te harías en el sabiendo que Borussia va a venir y va a tomar el arco de nuevo? ¿Con hacer, no sé, quizá un gran partido y por lo menos a ver, bueno, se puede confiar en torse? Sí, obviamente. Antes que nada, demostrarle a, bueno, a mis compañeros y a toda la gente de Peñarol que la verdad que también en estos días que por ahí se sabía de lo de Gallón me está apoyando, me hace llegar la confianza y, bueno, demostrar que uno está a la altura de esta camiseta y, bueno, también para uno quedar tranquilo, que viene haciendo las cosas bien y que cuando le ha tocado ha podido demostrar y hacerlo de buena forma. Entonces, para eso, como te digo, me he preparado durante estos seis meses, no me he entregado, siempre he estado al firme y, bueno, esperemos al lunes, te vuelvo a repetir, tener un lindo partido. ¿Cómo ha sido la relación prácticamente con Borussia en estos seis meses? Donde también sé que en algún momento tuvo que haber el apoyo del plantel por algunos momentos que no fueron positivos quizás para él. No, la verdad es que con Gastón y, bueno, en tanto con Thiago también tengo, tenemos una muy linda relación. Sí, por ahí yo creo que a Gastón a veces le han caído de más, ¿no? Se le han echado la culpa o responsabilidad en algunos goles que por ahí a nosotros nos parece que no. Pero, bueno, hemos tratado de apoyarlo, de que él esté tranquilo, de que tenga la confianza de nosotros, porque si bien por ahí capaz que él pudo tener un error, él ha salvado muchos partidos y, bueno, por algo también tiene esta situación en la selección. ¿Cómo se han adaptado a vos, Dibble, desde Plaza Colonia, Peñarol hacia el grande del cambio? ¿De qué nos sintieron más? No, la verdad que, bueno, que nos hemos adaptado bien. Nico, muchos problemas de adaptación no tiene, porque es más jodón que yo, pero no, no, nos hemos adaptado bien. Obviamente que se nota la diferencia de un equipo a otro. Y, bueno, se ha adaptado a todo este mundo de Peñarol, que es algo muy lindo. ¡Gracias!